Radio Frecuencia Ávila ¿Dónde está el café? El café es este y el chocolate es este ¿Café es este? Sí Estoy con el auténtico, el verdadero Paco A ver, si yo El caso es que eres fotogénico Porque se te ve bien Bueno, pues amigos Como estáis sabiendo aquí tan sonriente Estamos sabiendo al rey del silbido Al mágico, músico, instrumentista Fantástico comunicador Famoso en el mundo entero Que es el grandísimo Kul Savoy Soy vuestro amigo Paco Porras Estamos en casa del mago Bel Fiore Gran amigo de David Copperfield Con el gran Kul Savoy Que nos va a contar alguna anécdota Que nos ha pasado hoy divertidísima En la catedral de Montpelier Aquí en casa de Gerald Bel Fiore Es una casa mágica Como veréis Pero es que por dentro la casa es una maravilla En próximos capítulos os diremos Os vamos contando todas las epopeyas que pasamos Porque aparte de, os tengo que decir Os declara un secreto ¿Y cuáles, cuáles? Bueno, me van a presentar De nuevo a Caterina Zeta John Pero esto no lo digáis a nadie Porque si se entera mi mujer ¡Ay, tela! Pero Caterina Zeta John No está en Palma de Mallorca Con Michael Doblas Sí, pero ella Le tiro yo mucho No sé por qué Le caigo bien Y que me encuentra guapísimo Yo no sé que me encuentra Pero la realidad de esto Es que las traigo por la calle La amargura Oye, pues dile a Bel Fiore, Cursa Boy Que como es mago Haga desaparecer a su marido Y te quedas tú con ella Bueno, pues nada Felices fiestas de Navidad a todos Adiós Paco Porras Y nos hemos pasado divino estos días aquí Pues es verdad Ha sido una experiencia estupenda Gracias maestro Cursa Boy Gracias Hasta luego Un abrazo a todos Felices Navidades Y cortamos aquí para seguir un poco la ronda En Casa del Mago Estoy aquí con el amigo Paco Porras Estoy en Avellán En un pueblo del sur de Francia Una cosa maravillosa En Casa del Gran Mago Porque es que parece mágico esto Parece Parece Del Gran Mago Gerard 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 Bel Fiore Bueno, pues Cursa Boy Y Paco Porras Os desean unas felices Navidades Ahí lo tenemos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Radio Frecuencia Avis la televisión Dirige y presenta a Arturo Lozano Como cada viernes Nos vamos con el capítulo 46 46 semanas Y casi acabando el año Y nos vamos con el mito Es Cursa Boy Como sabéis, obviamente vosotros El protagonista de toda esta serie El mito La historia de una leyenda de viente Hoy está muy bien acompañado Porque estamos viendo a Paco Porras Que es otro fenómeno Otro artista a nivel mundial Nacional En televisión Cine Que nos va a contar No sé qué es lo que estáis haciendo por ahí Pero se ve cara de guapos Y cara de mucha ilusión Buenos días para los dos Adelante Cursa Boy Buenos días Aquí, buenos días Buenos días a todos de nuevo Esto es una maravilla Lo que estamos pasando por aquí Porque lo hemos llevado a distintos lugares Está visitando Está durmiendo en casa de un mago Que le he enseñado fotos Tiene con Copperfield Con mucha gente americana Es un tío Un tío muy bueno Es un mago de los mejores Y ha actuado allí en España En Madrid En la cadena Ferrer Estuvo un año en Barcelona En Palma de Mallorca Bueno, me ha contado Es un museo su casa Paco ha quedado impresionado Dile Paco Pues ante todo Buenos días Arturo Y encantado de estar en Radio Frecuencia En Ávila En esa capital Patrimonio Universal De la Cultura Y de la Humanidad Donde Teresa de Ávila Y San Juan de la Cruz Recorrieron caminos espirituales Y místicos Extraordinarios De lucidez inmensa Y de gran capacidad humanística Para mí es un honor Hablar con la gente de Ávila Que da que yo adoro Así que después de esta Madre Yo esa oportunidad Pues te diré Me imagino que me vas a preguntar Que qué hago yo aquí Con Cruz Savoy En Francia Pues mucha gente asocia Al maestro Savoy Lógicamente Como todo el mundo sabe Con Ennio Morricone Poca gente sabe La profesión En mi humilde condición De astrólogo y naturopata De que yo fui amigo íntimo Del maestro italiano Y con Ennio Morricone Tuve una gran amistad Que se vio también reflejada Aunque no la he dado a conocer Meidénticamente hablando Porque al morir Morricone De manera imprevisible Se enredó la pierna En una alfombra turca Que compró Y en una operación De cadera Pues murió A los 90 años No se puede operar Nadie de caderas Porque es mejor Que se quede uno como está Pero había quedado con él El año pasado También con John Williams Porque el rey Felipe Iba a darles el premio A la Asturias Y al no venir Morricone tampoco Quiso venir Williams Yo con Ennio En una cena Que tuvimos hace No mucho Una en Sevilla Y otra en Roma La última también en Madrid Fue su último concierto Se despidió de la vida Y del mundo musical Quedé con él Aunque era un hombre distante Y complejo Para poder hablar Con el maestro italiano En hacer una serie De textos De poemas De William Shakespeare Y de la gente Y de la gente maravillosa Y de la gente maravillosa De Cielo de Oro Y después Desde Lope de Vega A Candelón de la Barca A Quevedo Y a Góngora Espronceda Larra Valera Bueno, se viene después Total, que Morricone Quedó encantado No le pude dar al maestro Después de grabar Las músicas con él Con su aprobación Y con esos textos divinos Porque a morir Ennio No pude sacar el disco Ahora Lo vamos a sacar Y entonces Con Curro Que tengo una amistad De hace muchísimos años He decidido Cantar No ya lo que he grabado Con Ennio Que está grabado ya Ya te lo pasaré Para que lo escuches En tu radio maravillosa Amigo Arturo Pues Lo que voy a hacer Es cantar también Sobre Morricone Las músicas De las películas De Sergio Leone Y entonces Pues Aunque he cogido La parejitis seca Porque aquí Gracias Hace el mismo frío Que hace En la Sierra de Madrid Cuando he resido Pues he venido Justamente En mi peor momento Lo que no quita Que si mañana Yo me voy a ir Para España mañana Si esta noche O más tarde Ya he recuperado la voz Vamos a grabar Curro ello Pues las músicas Que todo el mundo conoce Con los textos Y las músicas Del maestro Morricone Para que vean Y ya termino con ello Y otra faceta oculta Que es la de La de cantante O contratenor Que fue lo que fui Cuando fui seminarista En la iglesia En la Escuela de San Ginés Hace ya tantos años En la calle Un gran personaje Como un gran artista Como cine En televisión Todo este tipo de cosas Que dije al principio Pero yo desconocía Y seguramente No lo sé Si mucha gente Obviamente lo conocerá O no lo desconocerá Pero no te ponía yo Como cantar Y me parece un proyecto Al lado de De Cursaboy Del amigo Curro Que bueno Puede ser Una bomba No es que pueda ser Es que lo va a ser Ya lo doy por hecho Seguro Seguros No Segurísimo También insisto Que será Un exitazo Y ya deseando De que Me mandéis alguna cosa Para en este Capítulo 46 Obviamente Pues lo introduzcamos Y como Como un adelanto Bueno ya Curro Ya bueno Vosotros dos Ya veréis la forma De hacerlo Para que lo tengamos Un poquito Y por supuesto Adelante Curro Me vas a decir Pues nada Que lo vamos a grabar En la iglesia Bueno no es una iglesia Es una catedral Y bueno pues Aquello es un marco Es que te Es que te quedas alucinado Esto es una Esta iglesia Que estamos ahora Es una pequeña iglesia Te la voy a enseñar Para que la veas Ahí Es que estamos en el coche Porque hace mucho frío Claro ¿Ves? Y esa iglesia Pues ahí Tiene una acústica Divina Y queríamos haber hecho En los dos En la catedral Que el cuadro De la catedral Eso es maravilloso Cuando lo veas Pues De las mejores Está entre La de Nantes La catedral De 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 Burgos La catedral De Zaragoza Bueno Que aquello es una Ya No es catedral La catedral De Zaragoza Es divino también Pero esto Que de verdad El cuadro Es para ver Lo precioso Que es Y bueno Ahí Tiene una acústica Divina Y entonces El responsable El párroco El responsable Pues da la casualidad Que me conocía Y nos ha dado Todas las facilidades Incluso pasé Con la gorra Que siempre paso Dice Ay que No me reconoce Al principio Claro Yo no lo conocía Y entonces Cuando le dije Ya cursa voy Le dije Es que Como me identifica Mucho la gorra Sabes Y dice Bueno bueno Pues nada Y oye Me dejó con la gorra Y todo ahí Haciendo los ensayos Con Paco Que disfrutó Porque claro La acústica De esa catedral Sin micro Ni nada Sonaba de maravilla Y ya te mandaremos La primicia Porque él Tiene La tesitura La voz La tiene Lo mismo Baja Muy grave Que sube Muy agudo Pero ayer Claro Cogió frío De esos cambios De temperatura Dice que en el tren Hacían mucho calor Es que Estas fechas Tan señaladas Para todos los ciudadanos Son Son pésimas Porque claro Si algo en un sitio Caliente La calefacción La ponen a tope Luego sales al aire frío Con estas llevadas Estas frescas Pues te vienen Unas faringitis Unas faringitis secas Que luego no hay quien Las cure La gente piensa Que esto se va a curar Con antibióticos Y tal y cual Y ahora con el virus machacón Que tenemos Con sus fórmulas variantes Y sus máscaras nuevas La gente confunde Una cosa con la otra Lo que es doblemente grave Para este tipo de cosas Como naturopatá que soy Yo os aconsejaría Que tomaréis muchas Tratas medicinales Pero para si No las encuentro aquí En Francia Las tomaré en casa En España Pero de aquí Lo voy a decir En exclusiva Para los amigos Abulenses La hierba erísimo Y la hierba Agrimonia Aparte Que son antibíricas Son maravillosas Para evitar Las faringitis Para los trastornos De tipo Pucofarigeo Y para los problemas Broncopulmonares Son hierbas Muy baratas Que se pueden tomar Tres veces al día Y con eso Vamos a evitar Los problemas De La gente habla de afonía Pero la palabra Literalmente no es afonía Sino disfonía La palabra técnica Sería disfonía Una disfonía Que es eso La A ver si he quedado Prácticamente sin voz La hierba erísima La hierba agrimonia Son mar de santo Y luego El ajo Naturalmente El tomate crudo natural Aceite de oliva virgen extra Nunca refinado Girasol Zanahorias Manzanas Legumbres Nueces Pistachos Muchos frutos secos Ensaladas abundantes De cebolla Lechuga Perejil Todo lo que sea verde Se está viniendo El apetito El pimiento verde y rojo Asado Frito Es mano de santo Para evitar Los trastornos De esta naturaleza Y también para matar Los virus Eso lo sabe cualquier médico No sé por qué no lo recetas Bueno No lo recetas porque es muy barato Entonces Hay que tomar Mucha legumbre Mucha verdura Pescado Y fruta Nada de carne Cuanto más carne comas Más virus vas a comer El virus se alimenta de la carne Y se congela Y se alimenta del frío O sea Que tengan mucho cuidado Porque ahora Lógicamente Si va a haber No hace falta ser evidente para ello Es una cosa de lógica Un razonamiento bastante Natural Que los virus Cuando se expanden No se extienden Por eso son pandemias Pues Tiene una mutación Las mutaciones Se diseminan Y se escurren Como agua Entre las manos Luego entonces Tienen mucho cuidado Y muy prevenido Pero la mejor prevención Para los virus Está no en las vacunas Sino en la alimentación Y en la hidratación Las vacunas Pues sí Efectivamente son muy buenas En muchísimos casos Pero claro ¿Qué pasa cuando una persona Se alérgica a la vacuna? ¿Qué tipo de metales pesados Nos meten Aparte del grafeno O el litio En sangre? No lo sabemos Entonces No se puede meter uno en vena Los que no saben Que te están poniendo No saben de los médicos Lo va a saber el paciente Claro Entonces cuando no va al médico Lo primero que te pregunta ¿Tiene usted señor Alguna alergia ¿Algún medicamento? Pues sí o no Pues ahí están Muchas personas Que están muriendo Porque aparte No es que se mueren Todo por virus Se mueren Por falta de existencia médica Porque no hay quirófanos Porque no operan Porque no hay nada humano Porque se pone un robot ¿Cómo coño Voy a hablar yo con un robot? Un teléfono Marque Q Marque tal Marque 4 Marque 5 No, no escucho ¿Sí? ¿Cómo que? A-U-A Pero oiga Esto está mundo robotizado Si no hay humanidad No podemos seguir así Los virus se contagian de eso Y lógicamente Pues las pandemias Siguen su curso ¿Qué hay que hacer para evitarlo? Ya termino Pues una buena alimentación Una buena hidratación Leer muchos libros También que es muy importante Pasear Todo con tus mascarillas Tus cosas Con tus seres queridos Por donde sea Induirse de cultura Y de la madre naturaleza Que es sabia Recorrer esos caminos castellanos Quien los tenga Si no cualquier parte de España Es bonita Porque España es un mejor de luz De cultura y de color Y no esa leyenda negra urbana Que se han inventado algunos Para intentar destruir Lo que queda de la nación Que es maravillosa Bueno, mira Yo, como has dicho Esto de los virus Yo tenía Lo he pasado muy mal La verdad Porque he visto En el teléfono Ponía antivirus Y entonces he intentado Meterme el teléfono en la boca Chico, casi me ahogo Es muy Lo pone en el teléfono Antivirus Pero No, no Y Paco ha dado la fórmula Hay que pagar encima Por oírle Porque hay que No, no, no Te iba a decir Te iba a decir No, perdona Os iba a decir yo De verdad Que menuda Paco Nos han metido una lección Ahora mismo De verdad Que le agradece Porque mucha gente Ignoramos Ignoramos Que es lo que está ocurriendo Realmente Con esta Tragedia de enfermedad Yo digo esto Porque también Porque yo me vacuné Hace tres días La tercera dosis Me puse AstraZeneca Y luego me han puesto La Moderna Y la gripe a la vez Y he estado fatal Los días O sea que es que Realmente lo que tú dices Paco La hidratación La alimentación Y lo que me ha gustado mucho Fíjate que me ha impactado También Sobre todo Está rodeado de buen rollo De gente que te quiera Que estés cómodo Que estés alegre Que digas Bueno pues Aquí estoy disfrutando Y yo creo que esa es la mejor vitamina La humanidad Esa de De esa confianza Yo veo a los dos ahora mismo Que es imposible Que el virus que dice Que tiene Estén en el teléfono Os contagie Segurísimo Que imposible Curro De verdad Yo me lo Yo me lo paso bien Aprovecho todos los momentos Porque la vida Estén Tan corta Y me lo Me lo paso bien En cualquier En cualquier situación Busco Busco Soy un Un parla ching A ver Con la gente Me enrollo Con En cuanto Mira Acabamos de salir De casa En un pueblo Que hemos estado Que donde ha dormido El amigo Paco Pues ahí Había unos señores Que me han reconocido Y me he enrollado Me he hecho fotos con ellos Dos parejas Les he vendido Los discos Porque dice Enseguida Yo que sé Yo Me encanta hablar Con la gente Y a él le pasa lo mismo Fíjate Está fónico Le dijo No hables No hables Porque ya En Madrid estaba fónico Ni hables Y duermes bien Ha hecho todo lo contrario Porque claro Es que ayer se tiró Con el mago Hablando Toda la noche El mago Enseñándole fotos De Estados Unidos Él contándole Sus cosas Le hizo cosas Magias Que me descuido Me hace desaparecer Cosa que mis enemigos Habían regresido Profundamente Pero bueno Como tengo más amigos Que enemigos Pues sí Ha sido una experiencia Maravillosa Vamos a grabar esto Y ya en otra ocasión Querido amigo Arturo Que creo que quizás No sea un momento Más adecuado Para no mezclar las cosas Tendré mucho gusto Venir a verte a Ávila Porque yo tengo allí Los grandísimos amigos Aparte que siempre Es un placer Recorrer los caminos Sabores Y se come bien allí Bueno Se come bien Y se come de todo Ávila es que es única Luego Ávila también Tiene un gran patrimonio Cinematográfico Se ha hecho mucho cine Y un muy buen cine allí La primera gran producción española Se rodó en el año 56 Orgullo y pasión El cañón Con Stein y Kramer Que allí nadie Estuvo viviendo Sofía Loren Frank Sinatra Y Gary Graham Entre otras muchas cosas Muchas películas También estuvo rodando Orson Welles Camaradas a medianoche Y también estuvo Paul Verhoeven El director de Robocop Dirigiendo Fless and Blood Los señores del acero En fin Podríamos hablar Vaya Vaya con Ávila Ávila es una de las Grandes Grandes capitales De la historia de Europa Y del mundo Tiene una cultura Una tradición Un sentido de la hospitalidad Un sentir Una espiritualidad Una serie de De retratos Humanos y sociales Tan bonitos Que sería indescriptible Y aburrido Parragoso Comentarlo aquí Para mí La vida es un placer Para los sentidos Y yo desde aquí Recomiendo Que la gente vaya a Ávila A conocerla Porque hasta el frío Hasta el frío de Ávila Es sano para la tierra Porque el frío Lo que hace es que evita Las arrugas Es el calor Lo que hace Provoca las arrugas El frío de Ávila Evita Precisamente Pues yo me voy Me voy a ir al pueblo norte A vivir Porque es que mira ya Fíjate Pero te quiero decir Que más adelante Querido Arturo Nos amamos Y te haré unos pronósticos Para el 2022 ¿Qué va a ocurrir con España? ¿Qué va a ocurrir con la política? ¿Qué va a ocurrir con el mundo De los famosos? Sé todo lo que va a ir ocurriendo Y te lo voy a decir Sino por signo Pero parece que tener Un poquito más de tiempo Que el que no tenemos ahora Si te parece Lo tomamos y lo hacemos Muy bien Pues estábamos encantados ¿No? Hombre, por supuesto Encantado para mí Y sobre todo Aquellos avulenses Que son muchos Los que nos siguen Aquí en Radio Frecuencia Televisión Ávila Y por supuesto Como bien sabéis Ahora mismo Tengo que deciros Que quien no esté disfrutando Esta entrevista en directo Lo puede hacer En las redes sociales Porque estar ahí siempre Y de todas las formas Cualquier pregunta Cualquier duda Que tengáis Al respecto de Paco Porras O Cursa Hoy Ellos van a estar encantados De deciros Y este regalo Que nos estás haciendo A todos los avulenses De verdad Paco Es de agradecer Porque te dice La gran persona que eres Que te conoce todo el mundo Como persona Como sabio también De la medicina natural Como consejero Y animador Que eres un gran profesional También de estas cosas ¿No? Entonces bueno Y además tenía Me estaba acordando Tú te acordarás Por supuesto Que te habrás compartido El escenario Con Paquito Con Monty Con mi amigo Paco Monty ¿No? Pobre, por supuesto Que nos dejó hacer Un gran hermanito Fantástico Sí Un gran personaje Y que habría que haber Conocido mucho más En su más rica Profundidad interior Hay tantos personajes Como Paco Monty Yo mismo Humildemente Soy el gran desconocido Conocido De la televisión pública Ni se me conoce Ni se me ha tratado Correctamente Como creo que Un ser humano Ciudadano español Creo que se merece Sobre la imagen De cualquier artista español También puedo hablar De la mía Se ha dado Una parte satírica Y una parte Freak Freaky Que realmente No es como es Entonces Esto también ocurrió Y ha ocurrido Con muchísimas gentes Muchísimas más importantes Y conocidas Que este humilde comunicador Que os habla Pero lo he visto Incluso Ennio Morricone Con el que yo Tuve tanta relación Ennio Que era un hombre Muy parco En palabras Muy seco Incluso antipático Era un genio Pero me dijo El que está con España Que Paco Ten cuidado Porque hay preguntas Que no se le pueden hacer Al maestro Y yo se las hice Claro Como soy tan impertinente Y claro Él trabajó Para amigos míos En películas españolas Importantísimas De hecho Fui yo Uno de los que Cuando estaba de consejero En algunas Compañidades cinematográficas El que puse el nombre De Morricone A pesar de lo que cobraba Pero a Ennio No le gustaba Que nadie le recordase Que sus inicios Eran con el western Porque había quedado Encasillado Como un silbador Como Cursa Boy Un maestro en todo Del western Ennio era un conversador clásico Sinfónico De cámara Ennio Era Vivaldi Era Mozart Era Bach Era Otorino Respighi O era O Rachmaninos O cualquier otro clásico O Borodin O cualquier cosa ¿No? O poner siempre Las músicas De Sergio Leone A él le molestaba Y no me pasa a mí Que hablas conmigo Y todo el mundo me relaciona Como si fuera yo El rey del perejil De los nabos Y de las zanahorias Oiga Yo he hecho muchas cosas En la vida Más que hablar de eso La astrología Que yo practico De la cual Todo lo que he dicho De famoso Todo se ha cumplido Y se puede probar Porque ahí está Europa Press Corpa Aglas Y medio mundo Porque yo he trabajado En medio mundo Pero tengo estudia ahora Aquí estoy ahora en Francia Pero hace poco estuve también Con Jean-Paul Gaultier Que habíamos visto francés Estuve en Londres Donde me dieron Un humilde premio Que creo que es un merecido Como un comunicador del año En Londres En el Channel 4 Entonces creo Que se me aprecie más En el extranjero Que aquí Me da una profunda pena Pero ya para terminar Pues lo que voy a hacer Es que el próximo día Para hablar de muchas más cosas Pues vamos a hacer Curre yo Lo que te hemos prometido Querido amigo Arturo Y regalar a ese pueblo Abulense Para mí Es el regalo El regalo me lo hacen vosotros a mí Por estar en esa tierra Bendita de Dios La tierra de San Juan de la Cruz Y Teresa de Ace Teresa de Cepeda y Ahumada Los grandes místicos Y poetas castellanos De la historia de la humanidad Los mejores Eran de la vida Toma ya Sí es cierto Qué bonito Paco de verdad Y vuelvo a insistir Qué halagos Qué bonito para nuestra ciudad Pero es que muchas veces La gente confunde La gente confunde a un personaje Porque cuando te oigan Que quien te oye Y que te conoce bien La cultura que tienes La sabiduría De verdad En serio Yo ahora mismo estoy Alucinando Porque yo te conozco De siempre en la televisión Gracias a Cusaboy Por tenerte invitado En este capítulo 46 Y por supuesto Hay que conocer a las personas No porque Por el perejil Como tú decías La zanahoria y tal Luego te pones a hablar Y eres un tío culto Eres una persona Que tiene mucho mundo De verdad En serio Paco Que podemos hacer un día Un bonito programa Y por supuesto Por mí encantado Ahí con Cusaboy Los tres ahora Os veo en el coche Que seguramente Que vais a poner morado A comer Que hay que comer Porque es importante Llegar la hora de comer Pero Cusaboy Qué ilusión Mareconi Hacerle Lo que vais a hacerle Bueno ya Curro Ya lo tiene hecho con él Con su silbido Pero ahora meterle una voz Es un gran proyecto Seguramente que será No estoy segurísimo Que como decía al principio Va a ser un pelotazo total Llevamos tres Cuatro años Detrás de esto Yo voy a Madrid Ya vendrá París Vamos a hacerlo Esto pero El trabajo mío El de Problemas De viaje Problemas Problemas de agenda De agenda De los compromisos No hemos podido Y mira al final Lo hemos conseguido Estamos aquí Y vamos a hacer Porque Es que esa es otra faceta Que tiene Yo estoy descubriendo Cosas de Paco Es verdad Eso que has dicho Te encasillan En algún Esto que acabo de decir A mí cuando salgo En un escenario Sea de la parte Del mundo que sea Enseguida El bueno El fe y el malo La muerte Pero en inglés Por todos los sitios Está encasillan Y no sale de ahí Y Paco La gente Cuando Que ha hablado Con gente De Paco Y a lo mejor Te dicen Sí Que sale con una cosa En la cabeza Que no se quita Lo ponen de flique Pero el tío Tiene Tiene cultura Para dar Y para tomar Es increíble Hablas con él Yo he hablado De Italia Te conoce Todo Italia Bueno Si es que Es una Es la Biblia Claro Curro Es lo que te decía Que etiquetan enseguida Las personas sin conocer Etiquetan por la imagen Por la cara Por quien eres en sí Como tú bien decías Sabramente Obviamente Estabas diciendo Es que Cursa voy Bueno Si el bueno Soy el malo No, no Señores y señores Cursa voy Es un auténtico rockero De los años 60 Que tiene una trayectoria musical Que es impresionante Paco Porras Igual O sea Le conocemos O le conoce mucha gente Bueno Con la historia De Bergil Una cultura Insisto Vuelvo a repetirlo Que bueno Que cuantos quisieran Y de verdad Con todos mis respetos Pero es que También si os dais cuenta Compañeros Que yo también me dedico A esta profesión Como sabéis Que yo también soy músico Soy manager Tengo una empresa De espectáculos Es la vida misma Como te lo hace Porque El hábito No ha visto al monje Eso también es verdad Y luego claro Pasan estas cosas Estamos escuchando a Paco Porras Y la gente Cuando esté escuchando esto Diga Pero bueno Es posible Pues claro Que es posible Que Paco Porras Sea así Y seguramente Y mucho más será Y Cursa voy Pues es mucho más De lo que De lo que la gente piensa Arturo Lozano Pues es como es Pero también tiene sus cosas Que mucha gente no sabe Este capítulo 26 Quiero deciros Queridos amigos De verdad Va a ser un poquito más corto Porque me van a mandar Trabajos ellos Y lo vamos aquí En redacción a editar Sorprendernos De verdad chicos De verdad que os disfrutéis De la comida Que me imagino Ahora mismo Me has abierto el apetito Voy a comer Qué pena que no tengamos Unas yemas de esas De allí de Ávila Sí pero sabes una cosa Cuando venga Paco Porras Porque si estás cerquita De Ávila Se tarda muy poquito Y nos vamos a conocer En persona Y aquí tienes un amigo Por supuesto Paco Igualmente querido Arturo Ha sido un placer Hablar contigo además Me gusta tu mesura Tu manera de hablar Tan agradable Tan cercana Tan familiar Ese cariño Lo transmites A través de las ondas Y para mí Es un gran privilegio Haberte conocido Ya te he conocido Antes por hoy Claro Y no te he conocido A ti Arturo Pero ahora Haberte a estar contigo Yo me comprometo Con el pueblo Abulense Y con Arturo Lozano Estar en los próximos días Cuando acaben estas fiestas A daros todos los pronósticos De 2022 ¿Qué va a ocurrir con España? ¿Qué hace con nuestras vidas? ¿Y qué? ¿Y dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Se puede ingresar O poner un dinero? ¿En cuáles van a ser Los lugares adecuados Y los momentos más adecuados Para ingresar En las respectivas carreras O trabajos? Porque hay carreras Que van a ser ruinosas Y hay cosas Que no van a dar dinero Y otras sí ¿Cómo? Lo daremos en tu programa Y te contaré un montón de cosas Que le van a gustar A todos los oyentes Tú Que son miles Me ha gustado eso que has dicho Dónde poner el dinero Si tenéis problemas Dónde ponerlo Mándamelo a mí Que yo tengo un sitio Para esconderlo Y además Os lo voy a cuidar Oye, yo también Yo me apunto Chicos Oye, de verdad Se me llena Se me llena La alegría Esta moragia De veros a los dos juntos Esa simpatía De verdad Paco, un placer Te mando un beso Un abrazo Cursa voy Igual amigo mío Que disfrutéis de la comida Disfrutad lo que os quede Estar ahí en París Y por supuesto Nos vemos Y de todas las formas Es importante Cuidaros mucho Queridos amigos Se están poniendo las cosas feas Pero somos inteligentes Y hay que cuidarse Y sobre todo Cuando escuchéis lo que ha dicho Paco Porras A lo mejor es una buena solución No, seguro que es la mejor Saludos cordiales Si os quiere mucho Saludos Saludos a todo el equipo A Sonsoles Y a todo el mundo Adiós Adiós Ávila Un abrazo Un beso para Ávila Esa tierra divina Un fuerte abrazo Querido Arturo Hasta el próximo día Adiós Adiós Adiós